Caterine, Caterine, Caterine No hace oficio ni cocina Ni cocina, ni cocina, ni cocina Y en las noches bailarina Bailarina, bailarina, bailarina Toda la noche bailando Va bailando, va bailando, va bailando Con el hijo de mi prima De mi prima, de mi prima, de mi prima Por la mañana temprano Muy temprano, muy temprano, muy temprano La noche daba a la casa A la casa, va a la casa, va a la casa Y a cortarse va enseguida Enseguida, va enseguida, va enseguida Pero el marido llega Y enseguida le pregunta ¿Dónde está mi desayuno? ¿Qué ha pasado con mi ropa? Y enseguida baila y grita Muévela, como anoche 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 ¿Qué le pasa a Caterine? Caterine, Caterine, Caterine No hace oficio ni cocina No cocina, no cocina, no cocina Y en las noches bailarina Bailarina, bailarina, bailarina Toda la noche bailando Va bailando, va bailando, va bailando Con el hijo de la prima De la prima, de la prima, de la prima Por la mañana temprano Muy temprano, muy temprano, muy temprano La noche daba a la casa A la casa, a la casa, a la casa Y a acostarse va enseguida Enseguida, enseguida, enseguida Pero el marido llega Y enseguida le pregunta ¿Qué ha pasado con mi ropa? ¿Dónde está mi desayuno? Y enseguida va y le grita Muevela, como anoche 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los alumnos comienzan a entrar, comienzan a marchar, a escuchar, porque llegó el profesor de la música. ¡Suscríbete al canal!